¡Sal! ¡Los hago! ¡Fuerte! ¡Un golote tú me espallamos! ¡Va tú! ¡Lo sigo, lo sigo, lo sigo! ¡Mira Dios! ¿Cuánto vídeo es? 1,81m ¿Qué pasa cracks? Estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar un deporte que hago que es la pesca Me lo enseñó mi padre desde bien pequeño literalmente yo era un bebé y mi padre me llevaba a pescar. Así que nada, hoy voy a coger a mis amigos y vamos a ir a Zaragoza vamos a recorrer 500 kilómetros para ir al río Ebro. En este río hay uno de los peces que nunca hemos pescado, que es una locura es un monstruo de río, es el cirulo y nada, ya han hecho récords, o sea, históricos de toda España, que un chaval sacó un cirulo de 2 metros 720, que era un auténtico monstruo. Luego también dos chavales que estaban pescando tranquilamente sacaron un cirulo albino de 2 metros y medio, que es que era una locura. Todos conoceréis el programa que hacían en Discovery más que es monstruos de ríos, así que hoy vamos a ponerlo en mi piel y vais a ver monstruos de río con Juanito vamos a ver si sacamos el gran cirulo Bueno chavales, vamos tres coches hacia el Ebro, tres coches a tope, que no cabe más. Mirad el nuestro como va de cargado, porque vamos literalmente, es que esto no cabe nada, ni una aguja. Y nada estamos llegando ya, estaremos sobre la media horita, así que en llegar os enseño un poco la zona y nada, empezamos a montar y bueno chavales, ya estamos por aquí montando mi hermano está montándose una caña de rapalear que es como un señuelo artificial que hace para que los los depredadores de por aquí se coman el PCC y yo estoy montando las del cirulo o carpa, como veis paso por aquí el plomo placa, placa, y luego y luego este es el anzuelo así que se lo empalmamos aquí y ya tendríamos otra caña y mirad estos que ya lo tienen por ahí todo preparado, nosotros nos hemos automarginado porque estaremos solos, pero a ver si pescamos algo bueno chicos, primer lanzamiento vamos a ver si hay suerte que buena luego demuestranos skills ¡buah! ¡buah! ¡lo tienes! ¡es que tú estás bien hundido eh! ¡buah! aquí no hay profundidad eh, ¡pillaos! bueno chavales, pues nos estamos comiendo un arroz al horno buenísimo y nada, aquí no está picando nada podéis observar la piel de Hugo que se ha quemado que flipas, no sé por qué hay tan poquita agua literalmente está a ras así que nada vamos a cambiar de spot ¡que vuelca! ¡que vuelca! mira, mira, no sé si se ve en cámara pero el coche llega un momento que se queda con una rueda levitando, a veras mira, 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 mira mira, mira, bro, 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 bro ¿qué va, qué va, qué va? pero en el otro coche jajaja no, tú mira esto a volar no, callaros es que yo he pasado bien chavales, solo mirar esto tenemos que cruzar un montón de malezas hasta llegar al río desde aquí arriba ya da miedo como van, eh, mirar eso van súper hundidos y el río está allá ojos de p*** ¿qué pasa? hostia, Hugo, Hugo, Hugo ven, 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 dame la mano pillado, Hugo no salgo, eh ven, dame la mano no salgo no salgo laücks no salgo chequeño húho 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 que te vas a hundir pa allá mingos húho húho pero no vayas pa allá húho y bueno chavales ya estamos por la nueva zona os voy a enseñar un poco cómo tenemos el patio montado esta va a ser mi pesquera y la de mi hermano y vamos a darle porque mi novia se ha montado ya una tiendecita para hacer ahí la siestecita y todo otro chaval se ha montado por aquí su pesquerita nena te veo bien no que tienes aquí la casita montada por el tecno vale 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 y y y y y y y y como Mira el carrete Mira el carrete ¡Ohhh! Lo he tirado Mira, mira ¡Ohhh! ¡Ohh! ¡Ohhh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ohhh! ¿Has visto lo que tira eso? ¡Ohhh! ¡Que me quema! ¡Ohhh! Se va a quedar así, dilo Se va a quedar así, dilo ¡Lo trae! ¡Lo trae! ¡Lo trae! ¡Mira la cañita! ¡Mira eso! ¡Mira que puta! ¡Mira eso! ¡Mira, dale, dale! ¿Qué notas, bro? ¡Sensaciones! ¡Dilo! ¡Dilo cámara! El antebrazo que no lo siento ya ¡Mira el carrete! ¡Mira eso! ¡Que monstruo! ¡Mira eso! ¡Mira, dale! ¡Mira, dale! ¡Mira! ¡Mira, corre! ¡Vamos! ¡Ya voy ya peleando con él un puñado! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está aquí cerca Se ha metido al agua Víctor ¡Mira, míralo! ¡Vale! ¡Vamooos! ¡Vamos! 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 ¡No puedo con él! ¡Vaya! ¡Aquí estamos bien gringados! ¡Qué bicho! ¡Qué gordo está esto! ¡Mira los pellets que tiene ahí! ¡Cuánto vida! ¡Metro 81! ¡Como yo! ¡Qué locura! ¡Cuántos mosquitos! ¡Qué bestia! ¡Monstruos de río! ¡Monstruos de río, chavales! ¡Mira qué bonito, chaval! A disfrutarle un poquito y captura y suelta Vamos a ver que se recupere y cuando veamos que tiene un poquito de fuerza ya... ¡Ya está empujando, ya está empujando! ¡Sí! ¡No puedo conozco! ¡Vale! ¡Ajáme mi colega! ¡Vámon ahí! ¡Vale! 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 ¡Déjame! ¡Abre frenos! ¡Rontones! ¡Toma por culo! ¡Vamos! Ha picado allá. Ahora, ahora… Bro, 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 bro… ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Chicos, ahora no hemos sacado la otra caña Y mi otra caña ha picado Voy descanso, me están sacando el pez Que locura, que locura, que locura Que no puedo Mirar esto Nos hemos cruzado todos por aquí, madre mía Madre mía, sin parar Alex, es tuyo Está aquí también, que se va a tardar aún Es tuyo Es tuyo Bro, bro, lo voy a ver ya ¡Qué carpa! Mira, los dos alabrando a la vez Los dos a la vez ¡Qué carpa! Con una gaveta de nylon Y es de 95 A ver, a ver, enséñala Mira qué bonita ¡Vamos! Qué bonita, tío Madre mía Bueno, chavales Situación actual Nos íbamos a ir ya de aquí Y un coche se acabó sin patrón ¿Qué pasó? Que el pobre coche Se ha quedado ahí Tirado en casquetado Atascado Friado en 500, ¿no? Friado Friado y voraz, ¿no?